Todos los sectores agropecuarios han coincidido en el efecto negativo que tendría en el consumo si el gobierno decide grabar con el 18% de IVA a los alimentos. Los casos más dramáticos los encontramos en el huevo y el pollo. Si me comía dos huevos, ahora nos vamos a comer uno. Si comprábamos pollo, ahora vamos a comprar menos pollo o algunos otros derivados. Y a la sopa le van a tener que echar más agua para que rinda para todo el mes. La leche también tendría un efecto incluso sanitario para la gente. Podrían verse forzados a cambiar hacia productos producidos en la informalidad con muy bajos estándares sanitarios porque definitivamente al no pagar usted impuestos, usted tiene la posibilidad de llevar productos extremadamente más baratos al consumidor final. Pero miremos bien las cuentas que se hacen a la hora de consumir carne de cerdo. Un colombiano promedio va a pagar en IVA por la carne de cerdo lo que paga por los transportes en un Transmilenio aquí en Bogotá de una semana. No hay que olvidar que el presupuesto de la comida para la clase media en Colombia, según firmas de consumo, está alrededor de los 700 mil pesos.